Es el partido final de la sección sub-16 japonesa y solo tienen una oportunidad de llevarse la victoria, pero por suerte dejó de finales a manos de Aoyama, que sin ningún problema mete un gol, dándole la victoria a su equipo. Sin embargo, cuando el resto de sus compañeros se acerca a celebrar, los esquiva con una agilidad sobrehumana, revelando así que al jugador estrella no le gusta que lo toquen. En el Instituto Fijimi, Aoyama se pasa horas limpiando las aulas y todo lo que toque, y esta actitud, si bien enoja a algunos de sus compañeros, lo hace muy popular con las mujeres. Durante el entrenamiento, su actitud no es demasiado diferente, ya que se pasa más tiempo lavándose las manos que entrenando. Su obsesión por la limpieza a su alrededor y durante el juego enfurece a su compañero de equipo llamado Karu Saizen. Sin embargo, la entrenadora del equipo le explica que Aoyama sufre de misofobia, un miedo irracional a los gérmenes y la suciedad. Notando esto como una terrible falla, más considerando que el fútbol es un deporte de contacto. Karu trata de demostrarle al resto del equipo que Aoyama no pertenece a este lugar, sin embargo sus compañeros aprecian a nuestro héroe, por lo que cubren y protegen para que no deba chocar con otros jugadores, o incluso cabecear la pelota. Furioso, Karu reclama que esas son partes fundamentales del juego y que la actitud del equipo se lo está malcriando a Aoyama. Sin embargo, sus compañeros se vuelven en su contra, remarcando que el malcriado es el por porvenir de una familia con dinero. Finalizando el entrenamiento, Karu se retira no sin antes ver a una extraña joven tratando de abrir la puerta de los vestuarios, pero que huye al verlo. Sin tener tiempo de asimilar esta situación, la entrenadora aparece y Karu nuevamente expresa sus quejas, pero ella le dice que mire dentro del vestuario. En el lugar, Aoyama se encuentra limpiando y desinfectando todo el equipo de los jugadores, y allí la entrenadora le explica a Karu que la fuerza de Aoyama radica en poder adaptar todos sus movimientos a sus propias debilidades. Cuando el equipo de fútbol de la escuela secundaria Oshigami Minami visita su escuela y su delantero llamado Akira Takichi le convence para que se una a su escuela. Aoyama declina su oferta diciendo que Fujimi tiene algo especial que ninguna otra escuela tiene. Furioso, Akira reta al equipo de Fujimi a un partido de fútbol. En su primera jugada, Aoyama humilla a los contrincantes con su velocidad y técnica, marcando él solo el primer gol del partido. Sin embargo, Akira conociendo las debilidades de nuestros héroes decide marcarlo con muchos jugadores, ya que la especialidad de Aoyama funciona cuando tiene libertad de movimiento. Pero no si debe hacer contacto con otros jugadores. Viendo como el jugador estrella ha sido anulado, un furioso Kaoru sale al ataque, pero a pesar de su voluntad y su dura cabeza, su puntería no es la mejor. Encima, para emplorar las cosas, se ha alargado a llover, por lo que Aoyama se niega a moverse por temor a embarrarse. Sin embargo, Kaoru lo arrepende, logrando que el joven supere por un momento su miedo y ayuda a marcar el gol definitivo, ganándose el respeto de su rival. Al final del día, Aoyama limpia los baños de la escuela, revelando que aquello que hace la Academia Fujimi especial y que ninguna otra escuela tiene son vivides incorporados a los inodoros. Una jovencita recuerda que durante la escuela primera siempre se sintió atraída hacia nuestro joven. Sin embargo, su personalidad timida siempre le impidió hablar con él, excepto por una vez, cuando los dos jóvenes cruzaron palabras. En la actualidad, los fans de Aoyama se están volviendo una molesta llenando el campo e impidiendo que los entrenamientos tengan su curso normal. Por lo que no es extraño que Kaoru los esté echando constantemente. Finalizando el entrenamiento en el vestuario, los compañeros de Aoyama no pueden evitar sentirse observados. Pero no le dan demasiada importancia, por lo que se retiran dejando a nuestro rey con su ritual de limpieza diaria. Al otro día, al llegar al vestuario, el equipo no puede evitar notar que el lugar está más limpio que de costumbre. Incluso las ropas de los jugadores fueron lavadas, plegadas y guardadas dentro de sus casilleros. Kaoru le dice a Aoyama que no es necesaria tanta limpieza y menos meterse en sus casillos. Pero el joven le afirma que no es responsable de dicho acontecimiento. Y cuando abre su propio casillero, encuentra un gato de peluche en el interior. De seguro lo hizo una mujer. Ahí voy a ser funado de vuelta. Durante los días siguientes, la misma situación se repite. Y desconociendo quién es el responsable de limpiar el vestuario, el equipo decide aprovechar la situación. Y dejan que sus pertenencias sean aseadas por la hada de la limpieza. Durante una de sus entrenadoras, la joven recuerda la vez que de niña habló con Aoyama. Cuando el joven peleaba con un gato que quería tocarlo. Y la niña le regaló un gato de peluche. Y nunca más volvieron a hablar. Sin embargo, el destino la puso en la misma secundaria que el joven. Por lo que decidió seguir adorándolo a la distancia. Aoyama descubre a la joven y la sorprende recordando su nombre. El cual es Moka Goto. Y cuando ella cree que el futbolista la va a entregar. Aoyama le regala implementos de limpiaza para que haga un mejor trabajo. Mientras los dos jóvenes conversan. El resto del equipo llega a los vestuarios y sacan las conclusiones erróneas. Sin embargo, el malentendido se soluciona de inmediato. Y el equipo decide hacer de Moka la encargada del equipamiento para alegría de la joven. Al día siguiente, un rumor sobre la fragante toalla de Aoyama se extiende. Y provoca el caos entre las curiosas por su olor. Llevando a Moka a tomar medidas extremas como proteger las toallas de su ídolo. Con un tierno bate de béisbol con pincho. Sin embargo, el rumor atrae a muchas personas que se pelean por una de las toallas de nuestro héroe. Por lo que Kaoru se ve en la obligación de disipar la multitud. Más tarde, un accidente provoca que Kaoru llegue a oler la toalla de Aoyama. Hasta que este mismo le pillan el acto. Mientras viajan a la escuela. Los compañeros de Aoyama comentan que el joven para evitar el contacto con la gente. Jamás viaja en tren y solo se mueve en bicicleta. Lo cual puede complicar el viaje para jugar contra la academia atacada. Sin saberlos, una misteriosa joven escucha la conversación y planea. Al día anterior al juego con Takada. El equipo se reúne para comer en un restaurante. Y a pesar de no querer acompañarnos. La lluvia obliga a que Aoyama se una a la cena. Dentro del café, Aoyama sigue demostrando las mismas manías de siempre. Incluso se niega a comer la hamburguesa que le llevan a la mesa. Akira llega al restaurante y les explica a sus compañeros que Aoyama jamás come comida que no haya preparado él. Demostrando que ellos son indignos de su compañía. Esto enfureza a Kaoru que le pide que deje de ir a espiarlos a los entrenamientos. Pero un fanfarrón Akira les dice que es cuestión de tiempo antes de que Aoyama los abandone por un equipo mejor. Akira, Itachi y Oshioca se debaten a un duelo de comida. Devorando todo lo que encuentran en el menú del restaurante. Y Akira recuerda el pase que recibió durante uno de los partidos de la sub-16 que culminó en un gol. Y como su deseo es volver a recibir el pase perfecto por parte de Aoyama. El duelo de comida finaliza a favor de Itachi. Derrotando por segunda vez a Akira. Y la lluvia deja de caer y todos vuelven a su casa. El día del partido contra el Instituto de la Academia Takada. La novia de su capitán llamada Kana encierra a Aoyama dentro de los vestidores de su club para evitar que compita. El partido empieza y Takada toma la delantera. No porque sus jugadores sean talentosos o tengan un estrie como Aoyama sino que juegan sucio. Moka logra encontrar a Aoyama y lo libra para que participe en los últimos minutos del partido. Sin embargo a pesar de empatar el marcador. Uno de los integrantes de Takada logra impactar contra nuestro héroe. Sucio por haber caído al suelo Aoyama se desconcentra por lo que Takada nuevamente toma la delantera. Sin embargo nuestro prota despierta de golpe anotando el último gol. Declarando que si bien odia la suciedad lo que más odia es a los que juegan sucio. Fujimi se retira victorioso y Takada aunque fue derrotada ahora tiene un vestuario reluciente cortesía de Aoyama. Shion Narita tiene una obsesión por la limpieza al igual que su compañera Aoyama. Pero lo mantiene en secreto de su clase ya que considera una vergüenza su afección. A diferencia de Aoyama que no puede controlarla. Shion se pasa todo el día dentro de juegos online ya que de esa forma se ahorra tener contacto con las personas. Cada mañana Shion llega temprano a la escuela donde procede a limpiar su pupite y disfruta unos momentos de soledad. Antes de que el salón se llene sus compañeros y sus virus pero a diferencia de Aoyama él sufre en silencio. Durante la clase de economía doméstica Aoyama también se destaca gracias a su velocidad y coordinación. Cocinando en tiempo récord los platos más deliciosos cosas que Shion envidia. El aroma de la comida trae al resto de la escuela pero no alcanza para todos por lo que Shion decide cocinar también manjares exquisitos. Mientras más gente llega a más cocinación y Aoyama lo que de repente escala en una batalla de cocineros. El talento de ambos en la cocina se explica que dada su mania ninguno de los dos puede comer comida hecha por alguien más. Por lo que debieron aprender a cocinarse ellos mismos. Cansados de la competenciación le pide a Aoyama que le enseñe a preparar un latte como los quehacer por lo que los dos traban una amistad. Más tarde en el mundo virtual un nuevo jugador se une al grupo de Shion y aunque no es capaz de descubrir su personalidad algunas actitudes del nuevo personaje le recuerdan a su compañero de clases. Al otro día Shion nota en la mochila de Aoyama un llave oficial del juego online lo que lo lleva a sospechar que el futbolista es el nuevo miembro de su grupo online. Pero no se anima a preguntárselo directamente por lo que trata de analizar ciertas pistas. Su investigación sin embargo se ve interrumpida cuando el uniforme de gimnasia de una de sus compañeras desaparece siendo todos en la clase de menos Aoyama sospechosos de haberlo tomado. Tras analizar los datos el único sospechoso es Shion además cuando el joven entra en pánico al verse rodeado por todos sus compañeros se incrimina aún más. Por lo que decide huir pero es alcanzado por el resto que lo tiran al suelo. Cuando el rostro del joven está por tocar el suelo Aoyama aparece con un uniforme perdido aclarando la confusión ya que su dueña lo guardó en una ola diferente por descuido. Aoyama habiendo descubierto la naturaleza de Shion le ofrece la oportunidad de declarar su misofobia a la clase. Pero el joven se niega además de descubrir que el jugador de fútbol es en realidad el nuevo miembro de su grupo online. Shion también descubre sorprendido que dentro del mundo online al ser menos restringido el personaje Aoyama es en realidad muy desordenado a diferencia de su alter ego en el mundo real. Al otro día Shion ayuda a Aoyama a limpiar el aula. Jintu Sakamoto es el payaso del equipo especialista en hacer jugadas con su trasero y su objetivo no es hacer goles sino hacer reír a las personas. Sin embargo Shion lo define al joven ya que la entrenadora cuenta con él para mantener alta la moral del equipo. Por otro lado Kaoru se sorprende al descubrir que hasta el capitán del equipo es miembro del club de fans de Aoyama. Todo esto debido a que la novia del capitán también lo es y él quiere acompañarla. Básicamente que es un simp. El siguiente partido de nuestro equipo es contra el instituto Minamida Fuzoku. Al llegar al lugar todos celebran y Jin divierte al equipo cuando una pelota accidentalmente le da en la cara. El responsable es el capitán del otro equipo llamado Yokadomatsu que pide disculpas sin embargo su presencia parece perturbar a Jin. El partido comienza y como siempre Fujimi toma la delantera gracias a Aoyama. Sin embargo uno de los espectadores comenta que a pesar de su habilidad el fútbol es un juego en equipo y que un error de alguno de los otros miembros puede costarles la victoria. Lo que obligaría a nuestro héroe a dejar el equipo y la escuela que tanto ama. Sabiendo esto, Yo decidí jugar en contra del resto del equipo y no de Aoyama. Catalogando a Jin como el eslabón más débil. Pudiendo así marcar dos goles. Aprovechándose de que Jin se paraliza cada vez que está frente a él. Durante el medio tiempo, Jin se esconde en el baño solo para escuchar como los miembros del equipo contrario se burlan de él. Ya que el joven era acosado por Yo en su antiguo colegio. Y debido a ello se paraliza frente al rival. Por lo que seguro lo reemplazarán en el segundo tiempo. Los amigos de Jin, Taiachi y Kazuma escuchan esto. Además de Aoyama que se encontraba en el baño limpiando los inodoros. Arranca el segundo tiempo y Jin se sorprende que no lo hayan reemplazado. Esto se debe a que sus amigos le pidieron a la entradora que no lo haga. A lo que ella accedió y al reconocer la fidelidad de su equipo. Yo intenté rebasar nuevamente a Jin. Quien recuerde que durante la escuela lo maltrataba cada vez que quería hacer reír a la gente. Por lo que se acostumbró a paralizarse frente a él. Sin embargo, al entender que los movimientos de Yo se basan en superar a Jin. El resto de sus compañeros están preparados por lo que montan una ofensiva alrededor del joven. Esto hace que Jin recupere la confianza e incluso Aoyama le dé un pase para que el joven pueda hacer un gol con el trasero. Empatando el partido y elevando la moral. Finalmente, Fiyojimi gana el partido. Pero algunos observadores notan que Aoyama jugó mal solo para animar a Jin. Lo que en el futuro puede costarles muy caro. Atsumo Osaki es un exitoso autor de manga que también es compañero de Aoyama. Cuando su agente le pide una nueva historia. El joven le dice que va a cumplir con la fecha pactada. Mientras lo vemos investigar de cerca a nuestro héroe. En la escuela la identidad del antes mencionado es un secreto. Y todos ignoran que él es el autor del manga más popular del momento. Solitario y reservado se pasa horas mirando puntos al azar. Y es testigo de como una maestra de matemáticas rompe el manga de Jin. La misma profesora amenaza con deshacerse de unos gatitos que Moka alimentaba. Por lo que salva a los gatos tras reprender a la profesora por sus acciones. De esta forma unas semanas después el héroe de su manga salva una aldea de gatos. Habiéndose inspirado en la realidad. Ahora Atsumo debe pensar en su nueva historia. Y tras leer mal algunas citaciones. Llega a la conclusión de que Aoyama es un abusón que maltrata a todos a su alrededor. Obligándolos a limpiar. Teniendo así a toda la escuela bajo su control. Esto inspira al manga que a dibujar una historia. Donde su héroe se enfrenta a un tirano llamado el mago azul. Que tiene bajo su control a todo un pueblo. Y cuyo estilo es el de usar a los demás para no ensuciarse las manos. Sin embargo Atsumo se sorprende cuando el mago azul se convierte en un personaje súper popular. Por lo que enojado se esfuerza número a número en convertirlo en un ser más y más despreciable. Pero esto lo hace más popular. Incluso humillar al personaje provocándole fobia a los perros. Hace que el éxito del personaje explote generando figuras de acción. Furioso Atsumo decide hacer al mago azul el personaje más odiado de la historia. Cuando convierte al mago en un machista su popularidad decae bastante. Lo que pone muy feliz a Atsumo. Sin embargo su editor le advierte que eso es malo para los negocios. Más aún cuando están cerca de hacer una serie animada sobre su serie. Por lo que le ordena al auto recuperar la popularidad del personaje. Atsumo intenta todos los trucos para convertir al mago en un personaje más amigable. Pero cada intento fracasa y la popularidad del personaje se desploma. No entendiendo su fracaso el autor decide preguntarle a Uyama que opina de su manga. Lo que el futbolista le responde que no lo lee porque no le gustan los dibujos. Furioso y herido en el honor Atsumo convierte de nuevo al mango. En un ser despreciable lo que dispara nuevamente la popularidad del personaje. Y al otro día los alumnos celebran el regreso del malvado mago. Frente a un frustrado Atsumo que no entiende absolutamente nada. Durante un partido de balón se está Uyama Konosamiyo. Una de las chicas más populares de la escuela y miembro del equipo de básquet. Aunque no demasiado habilidosa a la hora de encestar el balón. Durante las prácticas de básquet a Uyama se destaca como siempre. Pero no puede evitar notar como las demás compañeras envidian a Mio. Y se burlan de su inhabilidad de encestar el balón. Mio siempre optimista y bromea con pedirle a Uyama que le enseñe a encestar. En realidad la titularidad de Mio corre peligro si no logra encestar el balón. Que según revisé así es como se gana cuando juegas al básquet. Pero ella lo disimula con su actitud positiva. Viendo la nalzula Uyama decide ayudarla y le da un par de consejos. Los que la joven sigue y termina encestando un balón. Agradecida Mio toca al hombre de Uyama. Y para sorpresa de todos el futbolista no la esquiva. Lo que da inicio a un rumor de que ambos pueden estar saliendo. El rumor corre como reguero de pólvora. Y todos en la escuela están convencidos de que Uyama y Mio son pareja. Ya que el joven hace con ella lo que no hace con nadie más que es tocarlo. Sin que se desmaye y jugar a las pulseadas e incluso le pide que le haga un almuerzo casero. A ver hasta yo creería que son pareja. Todos en la escuela creen que ambos tienen una relación. Lo que provoca caos total entre las miradoras de Uyama y los de Mio. Pero en especial en Xion que se encuentra celoso de que Uyama poco a poco vaya superando su misofobia. Uyama invita a Mio a ver su partido de futbol para así poder chocar los cincos con ella. Cuando haga un gol a lo que la joven accede. Durante el partido Uyama choca los cincos con su amiga. Pero Mio aclara que no están saliendo para el líder de todos. Claro mientras que Moka se da cuenta de que Uyama solo quería sentir como le tocaban. Pero se le rompe el corazón al comprender que no fue ella la elegida. Tsubasa Umeya es un prodigio del Judo. Y su meteórica carrera está por iniciar. Tiene todo a su favor hasta que un día caminando por los pasillos de la escuela se cruza a Moka. Que como siempre está limpiando el camino que ha de tomar a Uyama. Umeya decide unirse al equipo de futbol para el enojo de su entrenador de Judo. Que rápidamente se da cuenta que el joven solo lo hace para estar cerca de Moka. Furioso el entrenador intenta hacer entrar en razón a golpes a su ex pupilo. Pero Umeya lo derrota. Todo el equipo se da cuenta de las razones de Umeya para unírseles. Y hasta se debate en que tanto le va a servir. Ya que Moka solo tiene un uso para Uyama. Sin embargo más allá de sus motivos. La entrenadora decide que alguien con las habilidades físicas y la disciplina de Umeya puede serles útil. Finalizadas las prácticas Umeya habla con Moka y la ayuda a limpiar. Como excusa para estar cerca de la joven. Umeya sigue a Moka a todos lados y la ayuda a limpiar. Aunque eso significa que en el fondo está limpiando para Uyama. Pero aunque lo sabe no parece importarle. Esta devoción hace que se gane el afecto de sus compañeros de equipo. Que quieren ver a los dos jóvenes como pareja. Después de que Moka y Umeya limpien un bebedero. Uyama decide limpiarlo por sí mismo. Y Moka se esconde avergonzada. Y Umeya le pregunta cuando descubrió que estaba enamorado de nuestro protagonista. Moka le responde que solo sucedió. A lo que un comprensivo Umeya responde que a partir de ahora hará todo lo posible para que ella sea feliz. Así sea junto a nuestra prota. Vaya que caballero. Umeya invita a Uyama a un paseo por el suelo y con junto a Moka. Consiguiendo así una cita con la joven. Sus compañeros de equipo entienden esto como un plan para que Uyama rechaza a Moka. Y Umeya se aprovecha de la situación por lo que deciden intervenir. En el día de la cita Umeya solo tiene ojos para Moka. Y Moka solo tiene ojos para Uyama. Y Uyama solo quiere ver los animalitos. Umeya anima a Moka a hablar con Uyama. Pero ella no se anima. Dentro de la exposición de gatos el grupo se encuentra con Mio. Que también es fanática de los gatos. Y la joven se le suena la cita. Frustrada por tener que competir contra Mio. Moka se da por vencida. Pero dos extraños amenazan al grupo y tiran a Umeya al suelo. Umeya mira a Moka quien desvaina su fiel bate de béisbol para defender a Uyama. Pero Mio se le adelanta y empuja a los hombres permitiendo que el grupo pueda huir. Para finalizar el paseo las parejas deciden pasear en barco en el lago del zoológico. Y Mio y una amiga alimentan los peces. Mientras Uyama y Moka van juntos en un barco para concluir el día. La amiga de Mio se da cuenta que Umeya está enamorada de Moka. Y le pregunta por qué el anime es estar con Aoyama. A lo que Umeya responde que lo hace para que Moka sea feliz. Y tiene la paciencia y la disciplina para esperar. Así como yo a veces las tengo para que ustedes se vayan suscribiendo al canal. Así que hagan eso. Dejen su like y un comentario diciendo que les gusta el pan. Tras ver un episodio de su anime favorito. La entrenadora del equipo de fútbol Miyawa Teki. Invita al equipo a asistir a un campamento de concentración. El grupo decide ir a una de las propiedades de la familia de Kaoru. Sin embargo Uyama decide no participar. Esa noche en su mansión el padre de Kaoru. Le pregunta a su hijo sobre la necesidad de un campamento de concentración. Si eso no lo va a mejorar. Y se ofrece utilizar sus conexiones políticas para cambiar las reglas del juego. Lo que le permitiría a su hijo ser más exitoso. Sin embargo esta discusión es interrumpida por la hermana menor de Kaoru. Karin que es inmediatamente mimada por su padre. Lo que le convence de permitir la concentración. Y además de utilizar sus contactos para que otros equipos vayan al retiro. Sus compañeros y hasta un equipo de grabación. Básicamente mudando toda la escuela al complejo vacacional. Aunque al principio Uyama no planeaba asistir al retiro del autobús. Ahora el joven futbolista. Tras haberse infectado a fondo el vehículo. Al llegar al complejo vacacional de Kaoru. Uyama es ubicado en una suite privada con su propio purificador de aire. Mientras el resto del equipo a pedido de Kaoru. Es puesto en una habitación tradicional junto a todos. En la playa todos los equipos participan jugando el fútbol en la arena. Excepto Uyama que se niega a pisarla. Sin embargo cuando el capitán del equipo tiene una lesión. La entrenadora invita a Moka que tome su lugar. Habiéndose dado cuenta que la joven entrena a escondidas del resto. Moka demuestra tener habilidades con el balón. Esquivando a todos sus oponentes. E incluso fingiendo lesiones. Llegando al momento se enfrenta a Uyama. Y por un momento logra esquivarlo. Pero no es el protagonista. La barrera y ella vuelve a fingir una lesión. Lo que Uyama no toma con gusto. Ya que odia a los que juegan sucio. Pero la felicita por su habilidad a la hora de esquivar oponentes. Durante un ejercicio de natación. El grupo descubre que el complejo. Es en realidad un domo creado por la familia de Kaoru. Con el objetivo de permitirle entrenar mejor. El grupo se distiende. Egresas a la cena. Cocinada para Uyama. Y luego se divierten en una casa embrujada. Que Uyama luego limpia fondo. Dándose por satisfecho al equipo. Vuelve a casa. Y la entrenadora continúa viendo su serie de anime. Otro día de entrenamiento termina. Ikeru, Kazuma, Jin y Tiachi. Se preguntan quién es la misteriosa mujer. Que visitó a Uyama en la práctica. Además de darse cuenta. Que no saben absolutamente nada de su jugador estrella. Por lo que deciden seguir la casa. El cuarteto intenta seguir a Uyama en bicicleta. Pero el jugador se da cuenta. Y pronto lo despista. Sin embargo cuando Kaori y compañía paran a comer algo. Se cruzan accidentalmente con Uyama. Que lleva unas bolsas de supermercado a su hogar. Por lo que deciden continuar la persecución. Al llegar a la casa de Uyama. El grupo decide entrar por su cuenta. Sabiendo que su inexpresivo amigo nunca los invitaría. Solo para descubrir que Uyama está preparando la cena de Ciego Ibuki. Un famoso jugador de fútbol de la selección. El grupo también descubre que la casa no es de Uyama. Sino de Ciego. Al otro día Uyama se escapa de la práctica. Por lo que Kaoru y Moka lo siguen hasta el campo de entrenamiento. De la secundaria Oshigami Minami. Y lo ven hablando con Akira. Y también estaba hablando con la misteriosa joven del otro día. Temerosos de que Uyama vaya a dejar el equipo. Kaoru y Moka confrontan a nuestro héroe. Estos dos descubren que Ciego está planeando jugar para Oshigami. Y además de que la joven llamada Kusue. Es una amiga de la infancia del jugador. Aoyama reta a Ciego a un duelo. Y aunque al principio Ciego toma la delantera. Aoyama decide suspender el duelo. A notar que su amigo no está concentrado en el juego. Esa noche Aoyama visita a Ciego en su casa. Y le prepara la cena. Pero el joven está esperando una llamada o una visita de Kusue. Que nunca llega. Ya que Ciego puso mayonesa en la comida de Kusue. Lo que hizo que ella lo dejara. Aoyama ayuda a Ciego a reconciliarse con Kusue. Y aunque sus primeros intentos son un desastre. Finalmente la joven le confiesa su amor al jugador. Durante un duelo de fútbol. Una vez reconciliada la pareja. Aoyama tiene un duelo con Ciego. Y pierde nuevamente. Mientras a lo lejos. Garu se pregunta que otro secreto se oculta. El misofóbico jugador. No sé. Pero todo este rato que he estado diciendo misofóbico. Pienso que es. Una fobia hacia las misas. No sé. Kazuma se cambia el peinado. Para parecerse a Aoyama. Lo que le llena de confianza. Mejorando considerablemente su juego. Y su estado de ánimo. E incluso su popularidad. Entre las mujeres de la escuela. Sin embargo esto no cae en gracia de sus amigos Jin y Taichi. Que notan que el Kazuma de ahora no se parece al actual. E incluso ha perdido el sentido del humor. Alejándose más y más de su grupo de amigos. Por otro lado su cambio es bien recibido por Kaoru. Que valora la mejora del joven en su juego. Y su nueva habilidad de hacer goles a pesar de ser un defensor. Aunque esta alegría no dura mucho. Cuando Kazuma pide puesto de delantero de Kaoru. Ya que su único deseo es hacer goles. Y los dos jugadores entran en una competencia. La cual Kazuma que es capaz de escuchar los susurros del dios del fútbol. Gana. Quedando Kaoru renegado a la banca en el próximo partido. Esa noche el padre de Kaoru le dice a su hijo. Que si no vuelve a ser titular del equipo. Lo obligará a dejar el fútbol para siempre. Al otro día y sin opciones. Kaoru le pide a Muka que lo entrene. Recordando su habilidad durante el retiro de concentración. A pesar de su timidez la joven decide ayudarlo. Ya que eso hará que el equipo brille aún más. Lo que hará feliz Aoyama. Durante el entrenamiento. Muka remarca todas las fallas de Kaoru. Que son básicamente todos excepto su cabezazo. Muka intenta que Kaoru dispare el arco. Pero el joven se rinde una vez llegando al mínimo establecido. Lo que para él y según la filosofía de su padre. Basta y sobra. De modo que Muka entiende que el problema no es falta de su talento. Sino falta de entrenamiento. Por lo que obliga al delantero a quedarse practicando. Y al llegar su padre intenta comprar con dinero la totalidad de su hijo. Por lo que una furiosa Muka golpea a los dos. Y obliga a Kaoru a continuar entrenando a pesar de su padre. El entrenamiento da resultado. Y al otro día Kaoru demuestra una considerable mejora. Y Kazuma pierde su racha goleadora. Ya que el dios del fútbol le susurraba por qué se había confundido. Y creía que en realidad le susurraba Oyama. Kazuma empieza a tener una crisis existencial. Y termina volviendo a su lugar. Con sus amigos Jin, Taichi y Kaoru. Recuperando así su título. A Kaoru le preocupa que Oyama puede dejar su club de fútbol. Después de que haya visto a unos reclutadores hablando con él. Para que se una a equipos de renombre en lugar del de Fujimi. Esto también revive en Kaoru viejos recuerdos. Y una sensación de abandono. Kaoru acompaña a Oyama. Y le explica que si bien entiende que su destino es brillar. En un lugar mucho mejor que Fujimi. Le pide que por favor se concentre en el partido de mañana. Al otro día Kaoru está frente a una tumba. Y recuerda cuando invitó a su madre a ver uno de sus partidos. Prometiéndole que haría un gol. Y su padre y su hermano la acompañaban. Y juntos van al partido. Durante el precalentamiento. La cabeza de Kaoru está en otro lado. Y uno de sus compañeros recuerda haberlo visto en el cementerio. Por lo que deducen que es el aniversario de la muerte de su madre. Así en secreto deciden permitir que él haga un gol en el partido. En honor a su fallecida madre. El partido contra el Instituto Kuraichi. Demuestra ser muy duro. Debido a sus defensores, estrellas y sus tácticas. Para anular a Oyama. De esta forma el primer tiempo finaliza. Con el marcador a favor del otro equipo. Y durante el medio tiempo Kaoru recuerda a su madre. Y la última vez que la vio. Cuando iba a invitarla a ver su primer partido como titular. Durante el segundo tiempo. Fujime sigue siendo superado. Y el otro equipo anota otro gol. Para colmo de males. A fin de evitar un tercer gol. A Oyama se lanza al suelo. Ensuciándose. Lo que provoca que se desconcentre. Cuando Kaoru va a hablar con Oyama. Quien le dice que si no está dispuesto a ganar. Pide que lo reemplace. Lo que enfurece a Kaoru. De esta forma Kaoru se reforcija. Y empieza a dar el 100%. Y el equipo se esfuerza para marcar. Hasta que Kaoru consiga hacerlo como regalo para su madre. Y Oyama consigue entonces los tantos que dan la victoria a Fujime. Finalizando así el partido. El equipo conoce a la madre de Kaoru. Que no estaba muerta. Sino que estaba viviendo en el exterior. Haciendo ayuda humanitaria. Y que en realidad la tumba que el joven visitó esa mañana. Es la de sus ancestros. La madre de Kaoru felicita al joven. Antes de partir nuevamente para Brasil. Al otro día. Los reclutadores se acercan nuevamente a Oyama. Preguntándole por qué una super estrella de su calibre. Va a desperdiciar su potencial aquí. Sin embargo. El joven revela a sus amigos. Su intención de permanecer en el equipo. Debido al color de sus uniformes. Ya que el blanco simboliza la limpieza. Y así termina esto. Si quieren ver más. Recuerda suscribirte. Y dejar tu like. Y comenta que te gustó del video. Y que podría mejorar para el próximo. Nos vemos. Un beso y un abrazo. Chao.